¿Bolillo Gómez le respondió a Jorge Luis Pinto tras sus polémicas palabras? Quédate, que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Junior y Deportivo Cali se miden este jueves por liga y ya muchas personas están a la expectativa de lo que puede ocurrir no por lo futbolístico, sino por el duelo de entrenadores. Jorge Luis Pinto y Hernán Darío el Bolillo Gómez no tienen un pasado muy amigable debido a su encontrón hace varios años en un duelo entre las selecciones de Panamá y Honduras. Sin embargo, el morbo por este reencuentro revivió por unas declaraciones que ofreció Jorge Luis Pinto, en donde mencionó que conocía muy bien al entrenador de Junior y que esperaba que sus costumbres hayan cambiado. ¿Está claro? Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo. Horas más tarde, Bolillo Gómez habló en rueda de prensa, pero fue más pacífico que el entrenador del Cali al afirmar que no estaba pendiente a eso. Además, señaló que en el encuentro lo saludará sin importar nada debido al respeto que le tiene. Si me saluda, lo saludo, claro. Yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y yo lo admiro mucho. Entonces, yo lo voy a saludar. Si no me saluda, bueno, ya. Pero yo tengo aprecio y cariño por él. Es que yo no sé cuál es la vida de la costumbre porque yo nunca peleo con los técnicos. Solamente tuve ese incidente con el profesor José Luis Pinto en Panamá, que no fue culpa mía. Y después dígame un técnico que ya haya peleado o con un jugador que yo pelee. Nunca. Todos los jugadores de los equipos contrarios me saludan. Los jugadores que dirigí me escriben, me llaman. Yo no tengo problemas mío, no con la prensa, el resto con la idioma. ¿Qué creen que pasará en el reencuentro entre Bolillo y Pinto? ¿Habrá saludo? Dejen sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.